javier mi ley tenía razón y no no me refiero a argentina me refiero a españa comenzamos bienvenidos a ir a la derecha con esteban hernández si quieres tener información actualizada en materia migratoria te recomiendo que llames al abogado john de la vega donde la vega es un abogado venezolano americano especialista en el tema migratorio que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana y latinoamericana acá en los eeuu así que si tienes dudas sobre cualquier cuestión en materia migratoria te recomiendo que llames al abogado john de la vega al teléfono que se encuentra en pantalla o también le puedes escribir al correo electrónico que se encuentra en pantalla se recordarán ustedes sobre todo argentinos y españoles que vivieron esta carne propia como recientemente las tensiones entre argentina y españa justamente han crecido hay individuos en este caso pedro sánchez que no logran dividir o no logran hacer una distinción entre lo que es la presidencia la institución a la cual él evidentemente representa y lo que es el individuo pedro sánchez recuerden que javier mi ley hace sólo unas semanas fue un evento allá en españa y habló de pedro sánchez sin mencionarlo habló de la esposa de pedro sánchez aquí en catálogo como corrupta a propósito de unas investigaciones que se están llevando a cabo en su contra justamente por tráfico de influencias y esto hizo que pedro sánchez bueno retiraron a la embajadora que tenían en argentina es decir yo lo personal por así decirlo a lo profesional lo cual bueno denota un nivel de inmadurez ni siquiera política sino inmadurez personal excesiva pero porque dije al principio que javier mi ley tiene razón además de que bueno evidentemente la gente ya sabe que no dijo ninguna mentira bueno en el caso de la señora begonia gómez no que es la la esposa de pedro sánchez hace tan solo unos días e se descubrieron cosas más oscuras o más alarmantes respecto a este caso porque que resulta que fue imputada no recientemente por esto que le estoy diciendo tráfico de influencia y la señora no firmó esta orden sino que la firma alguien más o sea algo sin sentido les leo la noticia el juez que abrió diligencias a raíz de la de la denuncia de manos limpias esta fue la organización que justamente denunció valga la redundancia a la primera dama de españa por este tráfico de influencia contra begoña gómez por tráfico de influencia investigadora quien firma el nombre de la esposa del presidente del gobierno su citación como imputada según ha publicado el confidencial y han confirmado europa pres fuentes jurídicas el titular del juzgado de instrucción número 41 de madrid ha dictado una providencia en la que asegura que alguien firmó el nombre de gómez dicha citación y llama al jefe de servicio de seguridad de moncloa domicil habitual de la investigada para que comparezca como testigo el 19 de junio para aclarar los hechos sólo unos días además el instructor juan carlos peinado ha librado oficial jefe de la unidad adscrita de la policía judicial para que informe de las razones por las que gómez no fue citada personalmente y ha ordenado a los agentes identificar quién ha sido la persona que firmó la citación la citación judicial de gómez el juez aborda esta nueva línea de investigación después de que la fiscalía europea anunciara que asumía parte de la causa abierta contra de doña gómez esposa del presidente del gobierno es decir ya que hay algo que no tiene ningún sentido porque cuál es el motivo por el cual ella no firmó esta situación no entiendas cómo echar sucio por echar sucio es que esta gente no puede hacer las cuestiones de manera limpia y de manera transparente bajo ninguna circunstancia o sea cuando pueden hacer algo de la primera manera posible entonces deciden hacerlo así pero no conforme con ello y por eso insisto mi ley tenía razón siguen saliendo más manchados en el entorno familiar de pedro sánchez no es que un ministro no es que no es en la familia y ojo yo creo que los crímenes no se transfieren es así si tu padre es un criminal no significa que tú lo seas si tu hijo es un criminal no significa que tú lo seas si tu hermano es un criminal o tu esposa no significa que tú lo seas pero cuando ya mucha gente alrededor tuyo están vueltas justamente en casos de corrupción bueno a uno se le encienden las alarmas porque precisamente en el caso de la esposa el tráfico de influencias que pudo haber utilizado como fue cuál es el cargo cuál es la posición que le da cierto prestigio a la señora vergoña gómez no es precisamente ser la esposa de pedro sánchez y en este caso tenemos a el hermano de pedro sánchez de qué delito se acusa el hermano de pedro sánchez no ya no voy a leer también el artículo que por cierto la acusación hace la misma organización no que se fue en contra de begoña gómez y por supuesto ya inicia esta investigación en contra del hermano pero bueno es que resulta que el hermano de pedro sánchez ocupa una posición pública un cargo público en donde el salario es sólo de 55 mil euros al año y bueno aparentemente hay cuentas que no cuadra empezando por cómo lleva esa posición que incluso podemos aliado de pedro sánchez bueno había cuestionado en su momento que lo pusieran en esta posición pedro sánchez enfrente con una investigación en su torno familiar después de que el sindicato manos limpias presentará otra denuncia esta vez esta vez contra su hermano el tribunal de bajos ha puesto bajo escrutinio a su hermano david sánchez conocido profesionalmente como david al sagra actual responsable de la oficina de artes escénicas de la diputación de baja de el madajoz y nación abarca presuntos delitos de malversación prevaricación prevaricación y tráfico de influencias además miguel ángel gallardo presidente de la oficina de artes escénicas en la diputación disculpe que bueno un problema de la página de la diputación pasense también está siendo investigado los delitos que se le imputan incluye acciones contra administración pública y hacienda pública la juez beatriz vietma tomó esta decisión tras recibir la denuncia de manos limpias contra david sánchez miguel ángel gallardo y alejandro cardenal jefe de servicio de apoyo jurídico e inspección del área de recursos humanos de la diputación el juzgado ya ha comunicado su resolución y ordenado la práctica de pruebas incluida la revisión de contratos manos limpias acá se pone interesante sostiene que david sánchez fue seleccionado en la convocatoria pública 2017 entre 11 entre 11 aspirantes por cumplir los requisitos del puesto sin embargo es decir ellos no están ni siquiera acusando en el proceso de selección cosa que se hizo cosa que se hizo podemos como les dije partido de extrema izquierda con quienes estos individuos hicieron gobierno sin embargo el sindicato asegura que sánchez no ha cumplido con sus deberes alegando que recibe un salario el de 55 mil al año sin realizar su trabajo se le acusa de haber dirigido la orquesta del conservatorio superior de música de badajoz sólo en una ocasión en enero de 2019 durante siete años en el cargo el sindicato también menciona que david sánchez rara vez asiste a su puesto en la diputación y que no tiene permiso para para teletrabajar además indica que reside en el vas portugal o sea ni siquiera recibe en españa según la denuncia donde el empresario investigado víctor de aldama relacionado con la trama de compra de mascarillas conocida como el caso coldo tiene negocios asimismo se cuestiona el patrimonio de sánchez estimado en dos millones de euros frente a un sueldo anual de 55 mil euros por supuesto el gobierno lo que ha dicho y el partido socialista obrero es que bueno esta organización este sindicato de manos limpias es un sindicato que atienda a los intereses de la extrema derecha y que todo esto es una cuestión de persecución política pero bueno la justicia no está investigando se supone yo no conozco tanto el caso de españa pero se supone que españa es un país que todavía tiene medianamente instituciones no entonces están realizando una investigación hasta los movimientos no han dicho si es culpable o no de esto pero bueno la segunda persona manchada en el entorno familiar cercano de pedro sánchez la verdad que bueno se encienden las alarmas sin embargo no entiendo como la gente los españoles siguen votando por este partido porque se ha perdido los últimos procesos electorales pero sigue votando muchísima gente más de la que debería por el peso eso no tiene lógica alguna te recuerdo a nuestra audiencia que si quieren estar bien informados la mejor manera de hacerlo es suscribiéndose a nuestro canal de telegram contra poder mío se baja en la aplicación coloca la barra de búsqueda contra poder mío acá tiene como se escribe le da click al canal clic a suscribirse y a partir ese momento comienza a recibir las noticias como un mensaje directo para que esté siempre informado también los invito a que nos sigan nuestra cuenta de twitter a contra poder 30 a la de insana arroba contra poder 3.0 y por supuesto que se suscriban acá al canal de youtube que además de suscribirse active en la campanita que le den like al vídeo pero lo más importante de todo es que lo compartan con sus familiares amigos porque esta manera también puede estar informados y reconecte una persona bien informada es un voto menos para la izquierda ya regresamos con más de giro a la derecha con una muy interesante entrevista a la gran vanessa kaiser vamos a hablar de la inscripción del partido nacional libertario partido que va a estar liderando justamente su hermano diputado y candidato presidencial a al palacio de la moneda no johannes kaiser y vamos a estar profundizando sobre bueno realmente hay futuro con esa candidatura hay posibilidades reales de que en el próximo proceso johannes llega el palacio de la moneda eso y mucho más con la gran vanessa kaiser ya regresamos